Música 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 Voltee Música Ah mira se me cayeron Caminando hacia el puta entrada El team de única y diferente Con gorra de Kylie Adidas clásicos Saluden perrosa Saluden perrosa Saluden perrosa Saluden perrosa Saluden perrosa Saluden perrosa ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! Llegamos dos años caminando. Me duelen los pies un chingo, ya no aguanto las rodillas, yo no sé cómo estoy, no sé cómo me veo realmente, me quiero lavar las manos, ya las tengo, bueno no las tengo sucias pero la siento como de la chingada. Ya no encontré a mi otra amiga que me había encontrado. ¿La habrán pagado? Yo creo que sí. Nayeli, ¿estás viendo esto? ¿Te pagaron? Güey, todavía tengo maquillaje. Ay, perdón. ¿Y te ven, no? ¿Y te ven, güey? No, no me quiero, vean. ¿Tú? 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 otro güey quien era, pero pues bueno, espero les haya gustado mucho, no olviden suscribirse denle like o dislike, si no les gustó y no se olviden de seguirme en mis redes sociales se las dejo en la caja de descripción aquí abajito del video, vale un besote y pues estaríamos subiendo más vlogs o tags, o a ver que verga se me ocurre los amito